Sí. Oigan, vamos con, este, Nicola, Nicola Prisela, ok, ok, de Perú. O sea, vamos a la casa de los famosos. Sí, resulta que Nicola, que, bueno, pues, al parecer, fíjate, esto está muy chistoso porque, pues, uno lo ve ahí muy tranquilo en la casa de los famosos y resulta que solo pidió una semana en su trabajo, porque él pensaba que a la primera semana lo iban a hacer. A expulsar. Entonces, ¿cuál era su trabajo? Era en un programa de radio. Y entonces él dijo, ahí vengo, denme una semana, nomás voy ahí a México, me encierro una semana y me van a sacar porque nadie me conoce, ¿no? Ni los participantes me conocen, ni el público me conoce y nomás lo hago, pues, para hacer presencia. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que se va colando, se va colando. De hecho, en la, en la gala de nominación del miércoles, él le dijo a Galilea, ¿no? Nadie se sabe mi nombre, ¿no? Ajá. Yo pensó que nadie sabe mi nombre. Y Galilea le empezó a soltar datos de él mismo. Información. Y después él dijo, le estaban diciendo por el chicha. Ajá, él sigue creyendo que no. Ahora yo digo, Nicolás, si supieras que toda la comunidad gay de este país sabe tu nombre y quiere algo contigo, ¿no? Porque es un, un personaje muy deseado en este momento. Este, yo creo que él no contaba con que iba a hacer tanta química con Wendy. Ajá. Y si él no hubiera hecho esa química con Wendy, hubiera sido, sí, el primer expulsado, ¿eh? Y tuvo la suerte de caer en el infierno, ¿no? También. Exacto. De colarse en ese, en ese cuarto y hacer esta química con ella, pero, pero mira, realmente no tiene una personalidad arrolladora, no, no es alguien que esté generando contenido constante, duerme mucho, o sea, sí podría él haber peligrado desde las primeras semanas. Ya vamos en la quinta. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, solo pidió permiso por una semana. ¿Lo irán a correr en el programa? Pues no creo. Así fue Laura Bosso, ¿no? No creo porque en Perú también se ve el programa y pues seguramente es muy famoso y a la empresa donde está o al programa de radio, más bien, pues le conviene tener a una figura. Así fue Laura Bosso, ¿te acuerdas? Pero él ya está hablando de quedarse en México. Pues ojalá. Y de traerse a su familia, a su hijo, ¿verdad? Te acuerdas que Laura también dijo, ahorita vengo, dejé, creo que 15 días grabados. Sí. 15 días, ¿no? Que todos empezamos a decir, ¿cómo? 15 días, entonces ella se va a salir a los 15 días o la van a expulsar a los 15 días y nada, que era lo que pasa es que ella no pidió permiso bien. O sea, y se quedó casi al final. Sí. Yo no sé, imaginen cómo le pasó eso, que la aceptaron de regreso, porque pues eso es un cumplimiento laboral. Gloria Menjivar nos manda 20 dólares guatemalteco, muchas gracias. Glenda, perdón. ¿20 qué? 20 dólares. ¿Dólares de? Guatemala. De Guatemala. Glenda Menjivar, muchas gracias. Gracias. No nos puso mensajito. Oigan, muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Y también Adriana Arias nos manda 129 pesos. Está celosa, ardida, siempre le tira cuando está con alguien más. Ya supéralo. Tim Luis Miguel. Luis Miguel jamás ha hablado mal de alguien. Saludos, dice Adriana. Bueno, se nota que somos Tim Luis Miguel con Adrián. Pues tiene razón de que sí no ha hablado, no habla mal de la gente. Mira, ni de la de Icaza habló mal. Ajá. Y lo merecía, ¿no? Eso sí, la demandó. Pero ni de ella habló mal. Amo a Luis Miguel, ya tengo mi boleto para verlo acá en Miami, dice Miertas. Ya castito. ¿Cuándo empiezan los conciertos? En agosto, ¿no? Empiezan en Chile y en... Oye, pero ¿y los de RBD qué son como que los que más nos...? ¿Qué? ¿Cuándo empiezan? En septiembre. En agosto. Agosto. La primera fecha es como el veintitantos en El Paso. Ah, abren en El Paso. Abren en El Paso. Y no vamos a ir. Es la primera fecha. Ajá. Este, y ya de ahí arrancan. Y Luis Miguel también arranca, pero no en México, arranca en Sudamérica. Ok. Arranca en Chile, en Argentina, ¿no? Ajá. Son varios, varios conciertos en aquellos países. En agosto. Acá llega hasta diciembre. Hasta diciembre. Luego se va a Estados Unidos. Ay, discúlpenme, pero sí, que en Guatemala son que salen. No sé, gracias. Y se crean dólares. Que eran dólares guatemaltecos. Suele pasar. Perdón. Pues es que sí. Disculpenme. Y antes teníamos una hojita aquí con las monedas, ¿verdad? La hay que volverla a hacer para no equivocarnos. ¿Cómo ves? La veo perfecto. Soy de los que desea a Nicola Porcela. Está guapísimo, dice Regina Cárdenas. Eh, ale. Yo soy chichifo, dice Lupe Pérez. ¿Cómo? Yo soy chichifo, ya ves que preguntamos las ocupaciones. Pues yo ando buscando un plomero aquí en Juárez, si anda por aquí alguno. Que se comunique. Sí, no tengo aire, está feo. Ya me pasaron el teléfono que teníamos pendiente. Ah, ya te lo pasaron. Ah, ahorita le hablo. Oye, luego.